Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esa es ya la razón Ven, ven Porque te necesito Mi amor 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 Gracias.